¡Minecraft! ¡Bienvenidos a Gone In Life! Bueno, te traigo el temardo, ¿eh? Pero porque ha surgido fuera de cámaras, gente. Que se entienda. Temardo que se viene este vídeo, chicos. O sea, estamos hablándolo fuera de cámara. Porque ha surgido, pero es que ha surgido totalmente. El scroll y las redes sociales. Ahora lo termino de explicar. Y cómo estoy sanando mi vida por dentro, Lu. O sea, es algo... Bueno, es que es relacionado, tío, porque también lo hablamos en un Luqui hace tiempo. Que es lo del tema de la dopamina. La dopamina, correcto. Vale, entonces, yo te cuento lo que estoy haciendo. Para ver qué opinas y tal. Con gravity de fondo que voy a ganar. Yo llevo tiempo haciendo una también, ¿eh? O sea, no te lo he dicho, pero llevo tiempo haciendo una. Bueno, gente. Yo creo que hay algo medianamente importante. Buenísimo. Buenísimo, papu. Buah. Estoy a fire, bro. Nada. Hay algo importante que yo creo que... Yo creo que va a haber bastante gente de acuerdo conmigo. Sí. Pero bueno, por comentar... Por comentarlo. Antes, ¿no? Yo creo que las redes sociales son peligrosas. En general. Bastante peligrosas. Sobre todo en los últimos años. Y cómo está yendo la cosa. Para mí... No hay control, tío. Preocupante. Preocupante, te diría. ¿Por qué? Por el tema del scroll infinito, ¿vale? O sea, yo creo que hay un problema bastante importante. A ver la gente lo que opina en comentarios, pero esto es real. Creo que hay un problema muy, 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 muy importante con el tema del scroll infinito. ¿A qué me refiero? Ya sabéis, short de YouTube. TikTok, por ejemplo. O sea, ese rollo de voy a consumir un contenido X de lo que sea, cualquier cosa, y yo voy scrolleando hacia abajo y me da más contenido. Bien, o sea, es contenido infinito. Probablemente, probablemente, y casi al 100%. Lo que veas en ese scroll es basura infecta, que no te interesa. Pero te entretiene un segundo y medio. Y ahí está. ¡Ay, qué pena! Y ahí está el problema. El problema y lo que estamos hablando, Lu y yo, fuera de cámaras, que me parece un problemón y que yo estoy intentando solucionar ahora mismo en mis redes sociales. En redes sociales hay que educarlas porque nadie más lo hace. Porque ahora mismo... Pero ninguna te indica cómo educarlas. Sí, efectivamente. El funcionamiento es perfecto. Lo que pasa es que nunca estás diciendo... Igual que hay un botón de like o del efecto de deslizar para pasar a otra cosa, tienen que decirte, como una especie de mini tutorial, no es tan difícil de decir, oye, dale aquí por si... Si esto no te gusta, tienes la opción de que no te guste. Claro. Eso es un tema. Bueno, entonces, ¿qué le estaba comentando a Lu? Que últimamente estoy invirtiendo tiempo de mi vida en educar a mi red social. Es decir, yo quiero entretenerme, o sea, yo quiero ir al baño, poder mear, pero no tragarme mierda que no me interese. Y esto es un tema bastante importante. ¡Oh! He quedado segundo, Lu. He quedado segundo. ¡Let's go! Soy buenísimo. El modo charla que me viene bien. Pues eso, entonces, ¿qué pasa? Esto estoy seguro al 100% que hay gente que esto no lo sabe. Pero tú, por ejemplo, si estás viendo un TikTok y dejas pulsado el TikTok, puedes darle no me gusta. A lo que estás viendo. ¿En serio? ¿Lo dejas pulsado y te pone no te gusta? ¿Ves? Sorprendente, ¿verdad, Lu? Sí, entonces, cuando yo veo algo que no me gusta, le doy a que no me gusta. ¿Bien? Fácil, ¿eh? Ostras, no sabía yo eso. ¿Ves? ¿Pero por qué lo hacen así? Para que no… No, porque a TikTok le flipa que no opines. Tú traga mierda y scrollea. Vale, yo lo que hago en el caso de TikTok… Bueno, no lo uso mucho, pero lo que hago yo es… Sí, sí, sí. Lo que hago directamente es que en cuanto intento analizar al milímetro, o sea, soy consciente de que me meto en una jungla de contenido. Entonces, lo que hago es, en cuanto me meta, si son cinco minutos, me pongo cinco minutos y creo que analiza la red un montón de patrones. Si deslizas rápido, si te quedas un rato… Sí, sí, claro, claro. No sabes que no te va a gustar, o es un… Eso lo hacen para engancharte a consumir más. O es un click de algún directo de alguien que a ti ni te interesa, o es un contenido que dices, esto es yo para que lo quiero… Pues directamente le corres y lo deslizas. ¿Has terminado, Lu? Sí, he terminado. Ah, bueno, espera, espera, no. Te iba a decir, vamos a echar otra, pero no, no, quiero ver el podio. Es que fauna que voy a quedar segundo en mi vida. Aquí la gente se queda en bucle. No, sí, sí, o sea, las redes analizan un montón de cosas, que esto es real, o sea, analizan un montón de cosas para que sigamos consumiendo mierda. Pero ya he llegado a un punto en el que me salen cosas tremendamente random que no me interesan. He de decir, voy a explicar esto, ¿vale? Para que la gente lo entienda. O sea, yo entro a TikTok y como le deje a TikTok que me enseñe lo que quiera, bueno, termino viendo un tío tirando una pared, o sea, albañilería, o sea, no entiendo. Entonces, yo a mis redes sociales ya últimamente estoy directamente bloqueando cosas, bloqueando cosas. Es decir, por ejemplo, esto, bueno, TikTok dentro de lo que hay creo que no está tan mal porque me parece medianamente inteligente el algoritmo de TikTok. Pero en YouTube esto no pasa. O sea, tú te metes en los sword de YouTube y te puedes comer, te puedes comer lo más random del planeta, literal, ¿vale? Ya, ya, no me interesa meterme en dos buques iguales, la verdad. O sea, yo a día de hoy, que esto es lo que le estaba comentando a Lu, a día de hoy, cada vez que veo un sword en YouTube, cuando algo no me gusta, bloqueo directamente el canal. Bloqueadísimo. O sea, no le doy a no me gusta a este sword. Ah, si has quedado primero. Trozo de, trozo de cosa. Hombre, pero bueno, estamos ahí hablando de chill. Sí, de chill, de chill, pero me sacan medio minuto ahí. Pero bueno, que no sé por qué, ¿eh? No sé por qué. Yo no juego un minuto de libros a esto, ¿eh? Que un minuto, me ha sacado un minuto de tiempo. Ve, a ver. El Lu, tío, no se le puede dejar. Te voy a bloquear el canal, ya verás. Oye, ahora que dices esto, se está pasando por la cabeza una cosa. Ajá. Que como nosotros, creo que habrá también mucha gente que ya esté haciendo esto. Espero. Pero yo te digo que hay gente que no sabía que había no me gusta en TikTok. No, eso yo no lo sabía. Te lo he debo conocer. Pero es que había como un botón de no me interesa, ¿no? O algo así. Algo así. Pero no me interesa. Tú lo dejas pulsado y tienes ahí unas opciones. Pues con eso educas a la red. Porque la red social solo te da mierda, tío. Te da mierda. Ya, ya, ya. Es como un collage de toda la mierda que tenga aquí en internet. Te lo voy a ir metiendo. Y como tú no dices nada, o sea, porque en este tipo de contenido, la gente opina poco al respecto. ¿Me entiendes? Porque no se ha metido esa cultura de que se puede hacer, literalmente. Esto es muy Squid, ¿no? Squid de Games. Esto es muy Squid. Sin Microondas Edition. A ver. ¡Ay! Pues este mapa se me está atascando guapito, ¿eh? Es Azar, men. Azar. Azar. Azar tú de Azar. Pues eso, yo creo que hay una cantidad de gente inmensísima que no sabe que esto se puede hacer. O que le puedes dar no me gusta a un short o alguna cosa así. Entonces, yo creo que las redes ni te informan del tema ni les interesa. Porque a ellos les interesa que tú te comas todo lo que les apetezca a ellos. Y cuanto más mejor. Pues, gente, educad vuestras redes sociales. Esa es mi recomendación. Porque yo te digo... ¿Eh? Que me estás educando a mí porque esto es una cosa nueva para mí. ¿Ves? Pues ya está. O sea, te quiero decir... Y esto ha salido como un tema random porque estábamos ahí en el lobby a ver qué jugábamos. Literalmente, ¿eh? Y ha salido este tema y se lo estaba comentando a Lu. Digo, es que esto es lo que estoy intentando yo hacer. ¿Qué pasa? Si me salen cosas interesantes. Te quiero decir, por ejemplo, yo puedo ver un short de noticias de videojuegos que me interesen. Porque a mí me gustan los videojuegos. Lo que no me interesa es que Pepito haya tirado la pared de su casa. O sea, porque yo termino viendo ese contenido. ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué Xred entiende que quiero ver al gato de alguien dar volteretas? Es verdad, ¿eh? O sea, no lo sé. Quiero que han aprendido... Mira, aquí a nivel de marketing... ¿Tú te acuerdas que hace años las redes sociales, las plataformas colaboraban entre sí? ¿Tú te acuerdas de cuando subíamos nosotros un video hace muchos años? Ajá. Teníamos vinculados nuestras cuentas fuertes de Twitter y Facebook. Y luego dio una temporada que no querían saber nada. Claro, o sea, primero era... Eh... Uy... Que cuando tú subías un video, automáticamente tu cuenta ponía... He publicado un video y este es. Y salía tu miniatura y tal. Y si a quien le daba a me gusta, ponía... Me ha gustado un video de... Arroba... Gone I Like. ¿Sabes? O sea, o sea, que mencionaba tu cuenta de Twitter y todo. Después pasaron a que como hacían camiones internos y tuvieron entre... Se dieron cuenta de que así lo que hacía era pivotar a que los usuarios se fuesen fuera de sus redes. Dijeron... Me ha gustado un video de... Arroba YouTube. O sea, ya no te mencionaba a ti tu cuenta. Porque así... Eso es lo que me ha gustado. Así la gente te enseguía. Y por último, ya directamente, cuanto menos tiempo pases en otra red, mejor. Entonces ahora tienen la batalla de las redes de... De hacer que la persona se quede el máximo tiempo posible en la red. Y ahora mismo la reina es TikTok. La reina es TikTok. Ay, ni me ha dado tiempo, tío. Me ha atascado ahí en uno, macho. Pero sí, sí, sí. O sea, es un temario. Pero el tema es que tú puedes manejar sobre todo ese tipo de contenido de mierda, por decirlo de alguna manera. O sea, yo estoy a favor de que tú puedas tirarte, no sé, media hora al día scrolleando contenido porque te apetece, yo que sé, entretenerte entre... Yo que sé, que vas al baño o lo que sea. Y está guay, pero cuánto... O sea, la pregunta verdadera, y a ver qué conteste la gente, porque a mí me gustaría verlo, cuánto de ese contenido te interesa lo más mínimo. Me refiero. O sea, prácticamente el 90% de toda la mierda que puedes ver en ese estilo de contenido de red social que es, o sea, a día de hoy, eso es lo que hay en internet. O sea, está petado. Vale, entonces, cuánto del 90%, o sea, cuánto de lo que ves te interesa realmente. Porque te quiero decir, a mí, en los shorts de YouTube, me salen vídeos de fútbol, tío. Que si Cristiano Ronaldo se ha cortado el pelo o no sé qué. Vamos a ver. Paso uno. Me encanta Cristiano Ronaldo. Paso dos. Su vida me interesa una pedazo de mierda que te cagas. Que tal mal. Y luego, a mí no me gusta el fútbol, no soy futbolero. Sorpresa de nadie, probablemente alguien no lo sabía. No me interesa el fútbol, no quiero ver las mejores jugadas de Ronaldinho de 2005. No lo quiero ver. Y te la comejo. No lo quiero ver. Mientras estás en el trono, te la comejo con patata, men. Pero claro, los shorts de YouTube entienden que mi región en la que vivo es España, con lo cual me gusta el fútbol. Buenísimo, tío. ¿Sabe lo que te quiero decir? ¿Qué algoritmo es ese, bro? No, es que él no lo sabe, entonces tiene que hacer lo posible para aprender. Sí, ya, pero si yo no le digo que no me gusta, fútbol todos los días. ¿Sabe lo que te quiero decir? Ya, 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 total. Se entiende, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la educación de las redes. O sea, si las redes... Porque las redes no quieren, no quieren que las eduques. Solo quieren que te trajes cosas. Pues si las redes no colaboran, lo tendré que hacer yo, ¿no? Efectivamente. Se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no lo digo en plan rollo... O sea, me cabrea un poco por el mero hecho de que no... De que, o sea, en realidad lo único que me importa es que yo estoy perdiendo tiempo de mi vida. Porque te quiero decir, yo me quiero entretener rápido y con lo que hablábamos, ¿no? En plan, venga, cinco minutos, me quiero entretener. Pero me quiero entretener con cosas que me gusten, no con cosas que no me gusten, literalmente. Entonces tienes que entrar muchísimo en el algoritmo. Cierto es que si lo entras bien, creo que tiene mucho valor. Claro, te pueden salir cosas interesantes y tal, pero... Sí, 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 sí. Pero hay que reconocer que la mayoría... O sea, es que esto es real. No, no, no lo tienes. Tío, ¿cuántas veces has abierto lo que sea y te has tragado una mierda que no te interesa? Es que es real, tío. ¿Qué hago yo en el trono? ¿Qué hago yo en el trono viendo como un tío está cambiando el bidet de su casa aquí? Sí, sí, ¿por qué hago yo? ¿Por qué estoy viendo jugadas de Ronaldinho de 2005? Porque entiendo que a la gente se lo enseñe, a la gente que le gusta el fútbol. Ya, pero ahí es cuando te piensas, mira, tendría que tener aquí... ¡Ay! ...mi e-book y ponerme a leer lo que realmente quiero. Ya, pero a ver, te quiero decir, en una pausa para ir al baño no te da tiempo a leerte un libro. Hay tiempo para consumir de todo y consumir algo rápido me parece correcto, pero algo que me interese, tío. Pero este es páginas de lo que tú quieras. ¿Qué páginas? De algún libro que tú quieras. Pero, pero, vamos a ver, yo si me pongo a leer, quiero que sea una sesión larga. Ya. Yo leo libros, ¿eh? Pero yo leer 10 minutos, no, no, no. Depende de qué temática, tío. O sea, hay libros que son, no sé. Eh, ya, no sé, no sé. Pero a mí leer 10 minutos me da sed. Lo que me apetece es leer más. No, no, no me entretiene, me da, me da ganas de leer más, con lo cual. Sí, una lectura de mínimo una horita. Claro, claro, media horita, si bien. Muchiquita relajante ahí, que no te moleste. Y, 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 tranquilo. Que nadie te interrumpa, exactamente. Claro, claro, a mí ese rollo. Pero te quiero decir, yo quiero ver algo rápido, algo tal, pero de algo que me interese. Y aquí suelto la pregunta, tanto para ti como para todo el mundo. ¿Lo necesitamos? ¿O es que realmente ya se ha hecho hábito? No, necesitarlo no, o sea, yo creo que no. Es verdad que también es como que, pero eso es el tema de lo de la dopamina que hablamos en los lookies. Ya, tío. Es como que siempre tienes que tener algo en mente o estar consumiendo algo o hacer algo, porque si no te parece como que pierdes el tiempo. Pues a mí lo que me pasa ya es que no quiero, tío. Tío, deja de ganar cosas. ¡Oh! Hay veces que no me apetece, o sea, hay veces que quiero... No te apetece ganar y ganas. No, que hay veces que quiero, pues, como vivía antes un ermitaño, que no tenía nada de tecnología. No, o sea, ¿sabes lo que es lo del mindfulness? Sí, yo lo he practicado. Vale, pues igual es bueno. O sea, me refiero... No, no, no es que es igual, es que lo es. Para la gente que tal, o sea, igual, tío, respirar y vivir el momento es más divertido que ver un TikTok. Eso es real también. O sea, me refiero. Bueno, estamos todo el rato, tío, pensando qué vamos a hacer mañana, qué pasó ayer y qué no sé qué, tío. Estás ahora mismo en tu casa, probablemente, yo qué sé, comiendo. Disfruta de la comida, tío. O sea, párate a pensar en la vida, disfruta el momento. O sea, es que hace poco, ¿eh? Y más ahora, tío. Y te digo, no hay peor sensación que la que nos está generando en sí todo este mundillo de internet, que es el tema de que todo el rato piensas que estás perdiendo el tiempo. Sí, pero esto es... A ver, esto es muy fácil decirlo. Que no lo aprovechas. Exactamente. Pero yo te digo... Como una... Algo para reflexionar. Reflexionar. La tecnología debe estar a tu merced. No tú a merced de la tecnología. Por eso hay que educar a TikTok, amigos. No que te controle ella a ti. No tú a ella, tío. Es que tienes un móvil que te ha costado una pasta. ¿Para qué? Para que te estés... Para estar enganchado todo el día. Sí, porque te quiero decir, tú con el móvil puedes hacer mil cosas súper ultra mega interesantes. Pero puede, porque es muy fácil, caer en la mierda de las redes y no... O sea, es que no te cunda la vida. Tú con un móvil puedes hacer mil cosas. Puedes escribir notas, escribir un libro puedes escribir en el móvil. Puedes, yo qué sé, hacer fotografía con móvil, por ejemplo. Y es igual de interesante. O sea, está tremendo. Puedes, o sea, puedes hacer mil, mil, literalmente mil movidas. Pero qué, al final, ¿para qué usas el móvil? ¿Para abrir TikTok? Sí. Sí. Exactamente. No sé, a ver. A mí me da un poco de pena. Porque, jolín, con lo guay que es la tecnología. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya, pero se ha vuelto un poco de hábito también lo de... Sí, pero que es que es fácil caer en eso. Vuelva, volvemos al tema del FOMO. Al FOMO, que es lo peor del planeta. Claro, que si no estás en la onda de todo el mundo, eres ladito. Te estás perdiendo algo. Si no viste a quién están funando en Twitter, te estás perdiendo algo súper importante que va a cambiar tu vida. Igual si no abres TikTok un mes, no ha pasado nada, ¿eh? Te voy a decir. No, no, y no pasa. Y no pasa. Te voy a decir, la vida, bro. No te vas a perder nada porque no pasa nada. O sea, tú vas a seguir yendo a comprar el pan. Tus vecinos son los mismos. Tu trabajo es el de siempre. Y da igual que veas el último clip de Pepito que han funado en no sé dónde. La verdad es que es complicado, tío. Es difícil. La vida es complicada actualmente. Bastante más que antes, también te lo digo. ¿Ya ha vuelto a ganar? Me cago en tu madre. Pero te prometo que pensaba que no iba a ganar, ¿eh? Porque me cae un montón de veces. Sí, sí, sí. Me caen mucho, pero aquí estamos. No, pero que es verdad, gente. Que hay que tener cuidado. Es que es muy fácil caer en las redes, tío. O sea, en ese consumo del que estoy hablando yo, determinado por mí. O sea, rollo. Un consumo de... Tío, consumes algo que no te aporta nada. Por ejemplo, yo si me meto en un vídeo de Lu y Gona en Minecraft, daría un like. Y diría, guau, esta conversación me ha venido muy bien. Es tiempo aprovechado. Qué guay. Y además he visto un increíble gameplay de Gravity, ¿no? De Gravity en Minecraft, sí. Guau, qué tiempo más bien invertido. Bien, ¿te ha cundido? ¿Te ha aportado algo? Sí. Las jugadas de Ronaldinho de 2005 no te aportan nada. No, porque no tiene valor. No tiene ninguna conversación de fondo. No tiene nada. No tiene nada, 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 gente. Así que, Pepito Grillo que tire la pared de su baño y cambia los azulejos. No te aporta que un gato de volteretas en un sofá, de una forma muy mona, tampoco te aporta demasiado. Te puede aportar un tío que te hable de un libro interesante, que eso me ha pasado en TikTok. Te puede aportar un tipo que te cuenta, acabo de ver una serie o una película, te la recomiendo. Te puede aportar alguien que analice videojuegos y te diga, guau, este es muy bueno, va a salir, te lo recomiendo. O sea, esos son videos cortos que te pueden aportar algo. O ver un clip de una película tal, interesante, yo que sé, cosas. Tío, es imposible ganar con el U, eh. Que sí que se puede, Ronald. Bueno, el día que se te desenchufe la pantalla del ordenador te ganaré a este juego, ¿vale? Me ganarás. Pero bueno, hechos podios, eh. Hechos podios. Let's go. Mira cómo estira los brazos el tío. Ya ves, tío. Let's go. Pues ese es el tema, amigo. Educa tus redes sociales porque no lo van a hacer ellas solas. ¿Qué te parece? Y por supuesto. Y lo más importante, espabila. Eso es verdad. Y gente, en serio, o sea, no hay nada de malo en entretenerse de una forma rápida, pero con cosas que aporten. O sea, realmente si a ti te gusta el fútbol y ves short de fútbol, bien. Pero si no te gustan los gatos y ves short de gatos, mal. ¿No? Se ha entendido, ¿no? Más o menos. Se ha entendido perfectamente. De hecho, yo ya lo tengo apuntado para tenerlo en cuenta. Ya sabes que en TikTok hay un botón de no me gusta. Y eso es un avance importante. Muy importante, Luke. Te he de reconocer que llevo como un mes sin abrir la aplicación. Pues mejor. Y casi diga. En fin, ma boys. Espero que os haya gustado y aportado muchísimo este increíble contenido de calidad en el mundo de Internet. Si queréis mucho más, podéis dejaros un impresionante y rico like. Y si no os gusta, podéis dejar un no me gusta. Atento, flipas. Ahí no me gusta. Es brutal. Pruébalo. Está guay. Y suscribiros a nuestros canales porque está de moda y nos vemos. ¡Ay! Que hemos creado unas listas de reproducción que tenéis en el canal para, si queréis ver todas las cositas que estamos subiendo de Minecraft, hay una lista de todo lo de Minecraft. Y hay otra lista aparte, que está en la zona pip, amigos. Lista de reproducción de solo Luke y bloques muy potentes. ¡Joooot! Está ahí en el canal, chicos. Tanto en el canal de Luke como en mi canal están ahí las listas, gente. Dale, dale ahí. Y eso, suscribiros a nuestro canal y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludo. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!